Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de vuestro Máster en Marketing Digital. Soy Carlos Viera, profesor que os va a acompañar en este módulo de Email Marketing y que espero aprendáis mucho y conozcáis esta disciplina tan bonita e interesante como es el Email Marketing. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar las diferentes fórmulas que existen para conseguir llevar a cabo campañas de éxito dentro del mundo del email, aprovechando al final y estableciendo una serie de estrategias que nos van a ayudar a tener una base de datos propia y muy cuidada, a saber qué diseños debemos utilizar y dónde colocar los elementos concretamente para generar una interacción más útil y efectiva con los usuarios, saber también en qué horas determinadas tenemos que hacer los envíos y conocer por supuesto toda la serie de herramientas y de plataformas que disponemos para llevar a cabo este tipo de disciplinas. Está claro que no son todos los conceptos que vamos a elaborar dentro del máster, puede ser tener muchísimo material complementario y un e-book bien nutrido de contenido, pero bueno, son al final pautas o pilares fundamentales sobre los que tenemos que empezar a andar para dar pasos bien sólidos en este mundo del email marketing. Espero que aprendáis mucho y para cualquier duda ya sabéis que estoy detrás de vuestra plataforma de e-learning. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias.